Shalom a todos 7 de febrero del 2024 segunda edición del día vamos a ello la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó a la noche el proyecto de ley republicano que proporcionaría 17.600 millones de dólares en ayuda a Israel a pesar de que 250 votaron a favor de la propuesta y 180 legisladores votaron en contra por lo que no recibió la mayoría de dos tercios necesarios para ser aprobada los demócratas se niegan a aprobar la propuesta porque insisten en aprobar una ley que incluya también ayuda a Ucrania financiación humanitaria internacional y un presupuesto para la seguridad fronteriza la lucha por el paquete de ayuda adicional se prolonga desde hace unos meses y los republicanos firmes en su negativa a aprobar la legislación debido a la oposición de algunos a ayudar a Ucrania incluso si el proyecto de ley se aprobara la Casa Blanca ya anunció ayer que el presidente Biden lo vetará extraño este señor Biden con su doble por un lado dice una cosa por otro lado hace otra yo no sé estaremos hablando del mismo Biden el ministro de asuntos exteriores de Arabia Saudita publicó hoy el miércoles un comunicado que aclara que el reino no mantendrá relaciones diplomáticas con Israel hasta que se establezca un estado palestino dentro de la frontera de 1967 que incluya que Jerusalem Oriental y hasta que Israel cese la agresión en la Franja de Gaza contundente mensaje para los que tenían idea de que Arabia Saudita podía ingresar en relaciones con Israel la aclaración de Arabia Saudita se produjo después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kirby dijera ayer que la administración Biden había recibido comentarios positivos de Arabia Saudita e Israel de que estaban dispuestos a continuar las discusiones sobre la normalización perdón hemos recibido comentarios positivos de ambas partes de que están interesados en continuar las discusiones sobre la normalización pero este es un camino separado que no está específicamente relacionado con los esfuerzos para lograr un alto el fuego humanitario prolongado en los combates de Gaza dijo Kirby a los periodistas evidentemente aquí hay un cortocircuito una cosa es lo que dice Kirby y otra cosa es lo que dicen los sauditas en el anuncio saudí se subrayó que su objetivo es subrayar su posición firme así que Kirby respecto a la cuestión palestina a la vista de declaraciones atribuidas a Kirby con respecto a que Arabia Saudita está hablando con Israel para normalizar nada señor Kirby de esto nada los esfuerzos por lograr un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita quedaron congelados tras estallido de la guerra en Gaza pero incluso después en Arabia Saudita todavía insinuaron que no descartan la posibilidad de una normalización con Israel Faisal Bin Farhan ministro ministro de asuntos exteriores saudí dijo ahora mismo estamos esperando un alto el fuego después de eso debería reiniciarse el proceso de paz o sea que primero se espera un alto el fuego y como sabemos el alto el fuego no va a llegar por lo menos a la brevedad así que podemos sentarnos a esperar las normalizaciones debemos ser posible que si no estamos preparados para superar los obstáculos y la historia nunca habrá una posibilidad de paz los árabes han demostrado que son serios y están preparados esperamos que eso suceda pronto esto lo dijo el ministro de asuntos exteriores saudí nuevamente repito los árabes han demostrado que son serios ¿está bien? bueno significa que no se ríe no entiendo esto pero bueno lo dijo lo dijo dos semanas consecutivas de lluvia terminaron hoy hoy no llovió las temperaturas en los próximos días seguirán una tendencia alcista que continuará también las próximas semanas hoy miércoles estará parcialmente nublado está y también despejado ya no hace tanto tanto frío hoy se producirá otro ligero aumento de la temperatura principalmente en las montañas y en el interior del país esta noche estará despejado parcialmente nublado mañana estará parcialmente nublado con nubes a gran altura o sea que hay días que estará despejado y parcialmente nublado y otro día estará nublado y parcialmente despejado está bien ojo que esto es una traducción literal de lo que está escrito en hebreo mañana estará parcialmente nublado a grandes alturas se espera otro ligero calentamiento las temperaturas serán más altas de lo normal para la temporada el viernes las temperaturas descenderán ligeramente el sábado los niveles de calor seguirán bajando hasta la tarde en el norte del país y en el centro se esperan lluvias locales y son posibles tormentas aisladas principalmente en el norte del país al partir del domingo se espera un aumento paulatino de la temperatura la hija de un colaborador cercano del gobierno egipcio es un colaborador cercano a israel del gobierno egipcio y de la élite de seguridad en el Sinaí está recibiendo tratamiento médico en el hospital Adasa einkeren se informó hoy aquí la decisión de evacuar a la niña de 12 años a Israel se produjo después que resultara herida en un accidente automovilístico y hospitalizada en un hospital de El Cairo donde se decidió trasladarla al hospital Adasa donde hay un departamento dedicado al tratamiento del trauma complejo en los niños en Israel la hospitalización fue aprobada como un gesto humanitario considerado inusual en este periodo que refleja el deseo de Israel de mantener estrechas relaciones con Egipto fueron los que dijeron a los utíes que ataquen a los barcos israelíes y no ataquen a los barcos egipcios son los mismos juntos con Qatar Egipto desempeña el papel de mediador entre Israel y Hamas en las negociaciones para llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes los resultados están a la vista de de los acuerdos para liberar a los rehenes por las mediaciones de Egipto y de Qatar los resultados ya se ya se ven cientos miles de camiones que pasan que pasaron cientos de terroristas liberados a cambio de de liberar unos cuantos secuestrados y meses sin llegar a un acuerdo para liberar a los a los secuestrados que están en estos momentos en en Gaza estos son estos son los mediadores que lograron estas estos acuerdos la decisión sobre el tratamiento de la hija del padre llega en un momento en que existe una disputa entre Israel y Egipto con respecto a las operaciones en el control de la fuerza de defensa de Israel en el eje de Filadelfia o sea que agregando a todo a todo esto esta bondad que tenemos de los colabores egipcios que dicho sea de paso Egipto sabe exactamente el servicio secreto de Egipto sabe exactamente dónde está en cada momento sin lugar sabe exactamente dónde está se va moviendo constantemente y Egipto sabe exactamente dónde está esto es al margen por otro lado Israel quiere controlar el eje Filadelfia el eje Filadelfia es la frontera de Egipto con Gaza por el controlado que hay por los túneles bueno hay disputas que sí que no que blanco que negro que hoy sí que mañana no que hay disputas porque Egipto se niega a que Israel que tenga acceso ¿cuáles son los intereses de Egipto? no sé porque el Negev que Israel conquistó por los tratados de Oslo se ha devuelto a Egipto pero parece que ahora Egipto no quiere que Israel pueda tener control en el eje Filadelfia que es todo el el límite entre Egipto y Gaza y por eso nosotros por una cuestión humanitaria y gracias a la colaboración que Egipto tiene con nosotros aceptamos en nuestros hospitales la hija de pobre la nena no tiene la culpa la hija de este señor egipcio que es un alto funcionario pues son las cuestiones humanitarias porque es la hija de un alto funcionario y si no fuera la hija de un alto funcionario o solo existen ayuda humanitaria a los hijos de los altos funcionarios yo esto no no lo entiendo bien a lo mejor alguien puede explicármelo pero yo no lo no lo entiendo bien continuamos decenas de activistas de la protesta de contra el ingreso de de ayuda a Gaza durmieron esta noche en tiendas de campañas instaladas en el cruce que en Shalom para continuar protestando y bloqueando los camiones del impuesto revolucionario que pagamos a Gaza los manifestantes de varias organizaciones de protesta incluido las toratimaot las madres de 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 los combatientes bueno varias organizaciones pasaron la noche en el lugar después que ayer ignoraron con la ayuda de cientos de manifestantes y bloquear aproximadamente cientos camiones 130 camiones de ayuda a Gaza hoy a la mañana cientos de manifestantes se dirigían se dirigieron al cruce con el objetivo de bloquear también hoy el paso de camiones a pesar de que la zona fue declarada zona militar cerrada por el general Finkelman o sea que el pueblo sigue presionando pese a las declaraciones del gobierno pese a las obligaciones que el gobierno impone a las fuerzas de defensa de Israel el pueblo se sigue manifestando la agencia de noticias Reuters publicó detalles adicionales del borrador propuesto presentado por Hamas para el acuerdo la respuesta muestra que las tres frases duran 45 días por lo que el alto del fuego durará al menos cuatro meses y medio según el informe en la primera fase Hamas propone liberar a todas las mujeres secuestradas así como a los jóvenes menores de 19 años así como a los adultos y a los enfermos que se encuentran cautivos a cambio de la liberación de los palestinos mujeres y niños de prisiones de seguridad todos la liberación de todos todos los todos los palestinos encarcelados que son mujeres y niños en la segunda fase Hamas propone liberar el resto de los secuestrados y los cuerpos de los secuestrados son la tercera fase Hamas espera la liberación de mil quinientos terroristas y quiere que un tercio de ellos sean prisioneros asesinos pesados condenados a cadena perpetua en el alto del fuego Hamas exige también una retirada completa de la fuerza de defensa de Israel de la franca de Gaza la rehabilitación de toda la franja de Gaza y un aumento en la ayuda humanitaria el periódico Alakbar añadió que Hamas exige un mayor aumento de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza al menos quinientos camiones por día y al hacerlo el compromiso de aumentar los equipos de agua electricidad transferencia de la franja de Gaza el regreso de los refugiados a sus lugares y la eliminación de cualquier restricción israelí con respecto a quien sale y entra de Rafá a Gaza además exige una garantía para el acuerdo firmado firmado por Egipto Catar Turquía Rusia y Naciones Unidas eso es lo que el borrador que plantea Hamas para para devolver a la gente secuestrada todo lo que lo que acabamos de decir parece que se olvidan que esta gente fue secuestrada y el mundo se olvida que esto está prohibido no se puede ir por ahí un país ir y secuestrar o un grupo terrorista ir y secuestrar gente de un país esto no se puede hacer esto realmente lo que pide Hamas es un impuesto revolucionario aumentar a 500 camiones por día durante cuatro meses y medio liberar mil 500 terroristas con de los cuales un tercio tienen que ser los condenados a cadena perpetua esto actúan como si ellos son los dueños de decidir qué hay que hacer para poder tener de vuelta a la gente que ellos secuestraron ellos deciden y el mundo callado no dice nada cómo va a decir algo ah no perdón algo dicen Biden dice que hay que darle ayuda humanitaria a esta gente y ahora piden más más ayuda humanitaria y me imagino que el señor Biden va a decir que se que se dé esta ayuda me imagino que es ayuda humanitaria pero no exige que liberen a los secuestrados no 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 hay que darle ayuda humanitaria el primer ministro Netanyahu dio luz verde para abrir fuego en la franja de Gaza entre las etapas del acuerdo para la liberación de rehenes y no informó al gabinete de guerra con antelación muy bien según informó aquí esta mañana Network 2 según el informe fue Qatar quien solicitó un alto al fuego en Gaza durante el avance entre las fases para que durante la transacción de una fase a otra las negociaciones entre las partes pudiera continuar Qatar imparcial como siempre pide que nosotros mientras se habla de las absurdas exigencias de jamás para devolver a los secuestrados que Israel se abstenga de abrir fuego muy lógico muy lógico también se informó que la transacción entre las etapas durará aproximadamente una semana más pero si están constantemente posponiendo y pidiendo siempre lo mismo así que no eso no qué qué significa el primer ministro aprobó la petición qatarí en una conversación que mantuvo con el jefe del Mossad barnea durante su estancia en la cumbre de jefe de inteligencia en París según fuentes familiarizadas con los detalles de las discusiones en el gabinete los miembros del gabinete de guerra recibieron una actualización al respecto sólo después de la aprobación de Netanyahu la oficina del primer ministro respondió la directiva del primer ministro al jefe del Mossad es permanente compártala con todos los miembros del gabinete de guerra y obtenga sus comentarios jamás declaró anoche que había presentado su respuesta oficial sobre el esquema del acuerdo de rehenes en cuyo centro estaba la exigencia del fin de la guerra la restauración de la franja de Gaza y un proceso que incluiría la liberación de los palestinos prisioneros a cambio de la liberación de rehenes vuelvo a repetir pongan atención a estas palabras liberación de los palestinos prisioneros por haber cometido actos de terrorismo a cambio de la liberación de los rehenes inocentes que no han hecho nada eso es lo que exigen entre todas las demás cosas el hospital Sheva hoy en la mañana se informó sobre la muerte de un soldado de la fuerza de defensa de Israel el sargento Hanan Drori del asentamiento de Zagot que resultó gravemente herido hace unos dos meses en una batalla en el norte de la franja de Gaza y contrajo una infección por hongos Drori de 26 años era un combatiente de la formación Hafiz Ashat 551 dejó atrás a sus padres y tres hermanos y estuvo a punto de comprometerse el hospital y los familiares apelaron a Pfizer para recibir un medicamento experimental llamado Fosmanogepix desde Irlanda a Israel con la ayuda de Israel que se encontraba en Irlanda el medicamento fue traído a Israel pero no logró estabilizar las condiciones del combatiente el consejo el jefe del consejo de Binyamin dijo conocí a Hanan como un querido vecino perdimos a un joven apuesto con un sentido de humor con muy buen sentido de humor y muy amable una persona inteligente y brillante abrazamos a todas las familias y a los queridos padres Tali y Ronnie realizaremos porque sea porque el fallecimiento no haya sido en vano y que se pueda continuar con la guerra hasta la victoria Hanan es el tercer residente de Pzagot que muere en la guerra Dori será enterrado ya fue enterrado hoy a las 3 de la tarde en el cementerio militar del monte Ertzel el pasado se informó que la asociación de enfermedades infecciosas está preocupada por la cantidad de bacterias resistentes encontradas en los soldados heridos en la franja de Gaza según el presidente del sindicato profesor profesora Galia Rahab el origen de los hongos infectados puede ser la contaminación del suelo con aguas residuales y además se comprobará si la infección tiene relación con los túneles de los terroristas las fuerzas de defensa de Israel continúan atacando objetivos terroristas en la franja de Gaza mientras se coordinan con los combatientes de la fuerza aérea y la armada que atacan y destruyen objetivos terroristas en la franja de Gaza los combatientes del equipo de combate de la brigada de paracaidistas que operan en el oeste de Canjunis eliminaron el último día a decenas de terroristas en los de los incidentes los combatientes se toparon con un escuadrón terrorista armado y durante un combate los neutralizaron a todos además los combatientes localizaron muchas armas incluidos rifles kalashnikov granadas de manos y cargas explosivas en la zona occidental de Canjunis los combatientes de la unidad Magellan eliminaron varios terroristas en enfrentamientos de corto alcance incluidos tres terroristas armados que dispararon misiles antitanques contra nuestras fuerzas y los combatientes de la unidad Agus asaltaron varias instalaciones de combate eliminaron a terroristas y localizaron armas y pozos en otra operación en Canjunis los combatientes del equipo de combate de la brigada 646 identificaron a terroristas en la zona y en cooperación con la fuerza aérea los eliminaron mediante un avión posteriormente tres terroristas más fueron identificados en la zona y fallecieron en otro ataque los combatientes del equipo de combate de la brigada Givati también eliminaron a otros terroristas en la zona y localizaron armas juntos con documentos de la organización terrorista jamás un hombre de 30 años resultó gravemente herido hoy en la explosión de un coche en la ciudad de Petajtikva fue trasladado en una unidad de cuidados intensivos al hospital Linson al hospital Bellinson mientras continuó su tratamiento médico en estado grave con traumatismo multisistemático o multisistémico no sé cómo dice bien el paramédico Isaac Harweiss dijo llegamos al lugar con grandes fuerzas vimos varios vehículos en llamas y humo espeso cerca de uno de los vehículos que estaba parada en medio de la carretera un hombre de 30 años yacía inconsciente y sufría daños multisistémicos multisistémicos inmediatamente comenzamos el tratamiento médico inicial en el campo y lo evacuamos en un vehículo de cuidados intensivos del Magendamita Dom al hospital mientras continuamos el tratamiento médico y su condición era grave un hecho insólito ahora decenas de armas de la fuerza de defensa de Israel cayeron de un camión y quedaron esparcidas en la carretera un ciudadano que notó las armas llamó a la fuerza de seguridad que las recogieron según noticias publicadas hoy según un examen preliminar parece que las armas fueron transportadas en un camión militar y contrariamente a los procedimientos el camión fue conducido sin vigilancia durante el viaje las armas cayeron sin que ninguno de los soldados se diera cuenta el portavoz de la fuerza de Israel no quiso hacer ningún comentario y esto es todo por hoy y nos seguimos viendo si Dios quiere decirle